En este vídeo vamos a ver cómo podemos configurar la red de un Ubuntu Server 18.04.3. En principio vamos a utilizar un sistema instalado a partir de la descarga alternativa que es la que tiene el instalador de Debian. Vamos a descargas y si nosotros queremos descargar la 18.04.LTS y hacemos clic aquí lo que encontraríamos era la descarga con el nuevo instalador, pero nosotros lo que vamos a utilizar es la que tiene el instalador de Debian o la descarga alternativa, que sería la que se obtiene haciendo clic aquí. Lo comento porque no todos los procesos que vamos a ver en este conjunto de vídeos se hacen igual si cogemos una imagen de Ubuntu Server con la instalación nueva o con la instalación de Debian. Vamos a ver las características de la máquina virtual que vamos a utilizar Ubuntu Server 18.04.3.LTS con el instalador de Debian. Tenemos aquí el usuario de la contraseña que utilizamos siempre para clase y lo que tenemos que tener claro es que la red la vamos a poner como adaptador puente, porque así nos podremos conectar, por ejemplo, vía SSH desde la máquina real. Vemos que ya tenemos ejecutando la máquina, nos logueamos a min01 con su contraseña y ahora lo que vamos a hacer será acceder al directorio netplan, etc.netplan. Aquí tenemos un único archivo y este es el que vamos a tener que configurar. Simplemente tenemos que tener claro que si estuviésemos en un sistema instalado a partir de la ISO con la descarga directa, por defecto, tendríamos otro nombre. Pero en principio no tenemos problema porque como solo tenemos un archivo dentro de aquí, no nos podríamos equivocar. Antes de empezar a cambiarlo, lo que vamos a hacer es una copia de seguridad. sudo cp, el archivo que queremos copiar, al nombre del archivo destino, que será el mismo pero con la fecha al revés. Vale, ahora que tenemos los dos archivos, lo que vamos a hacer será configurar el archivo original. Para ello vamos a teclear sudo b y directamente tecleando 01 o tabulador directamente ya nos sale. Aquí tenemos que tener en cuenta que al estar haciéndolo con el BI, aunque introduzcamos tabuladores, después nos funcionará bien porque el BI directamente traduce los tabuladores que introducimos por espacios en blanco. Pero aún así aconsejaría, sobre todo si estáis trabajando, por ejemplo, con Nano, que no pongáis ningún tabulador porque si no os fallará a la hora de aplicar la configuración. Vamos a ir, por ejemplo, directamente ya a DHCP4, vamos a cambiar Yes por No y vamos a empezar ya a poner los parámetros de nuestra configuración manual. Primero vamos a poner la dirección IP, address is, abro corchete, luego lo cerraremos porque aquí podríamos poner más de una dirección IP, aunque en este caso solo vamos a poner una. Por ejemplo, 192, 168, 0, que sería para que pertenezca a la red que yo tengo ahora, en la red física a la que estoy conectado con mi ordenador. Y aquí le podremos poner, por ejemplo, 200, barra 24. Cierro los corchetes, ahora lo siguiente que puedo configurar, por ejemplo, la puerta de la C por defecto. Le ponemos gateway 4, dos puntos, y en este caso sería 192, 168, 0, 1. Ahora otro aspecto importante que nos faltaría configurar serían los servidores de nombre. Y aquí daros cuenta que al hacer intro ya se ha identado, de esta forma ya sabemos que la configuración que vamos a poner ahora hace referencia a los servidores de nombre. Esto es importante que no lo modifiquemos. Sí que es verdad que podríamos incluso ponerlo a esta altura por guardar un poco de coherencia con el resto del archivo, pero en principio da igual, siempre y cuando empecemos en una columna más hacia la derecha que nameservers. ¿Qué vamos a configurar? Pues simplemente las direcciones de los servidores de nombres. Para ello ponemos addresses y como vamos también, tenemos la posibilidad de poner varios, es obligatorio poner los corchetes. Por ejemplo, vamos a poner estos que son bastante sencillos, que son los de Google. Vale, y con esto ya tendríamos la configuración de la red que queríamos realizar. Salimos guardando los cambios y ahora lo que vamos a hacer es aplicarlos. Para ello, pues vamos a teclear sudo netplan apply. Hemos visto que no nos da ningún error. Esto lo que indica es que en principio tenemos bien hecha la configuración. Y ahora vamos a ver un poco si se han aplicado bien los cambios que hemos querido realizar. Con el comando ipadres vemos que tenemos la dirección ip en el 0s3 que queríamos poner, que es la 1202680200 barra 24. Otra cosa que podríamos comprobar sería la puerta enlace por defecto. Vemos que nos indica que por defecto, todos los paquetes por defecto que queramos enviar, cuando no sepa la tabla de rotamiento no le indique dónde tiene que enviarlos, enviará a 192.168.01, que es nuestro router por defecto. Y ahora podríamos comprobar los DNS. Siempre los DNS para verlos, siempre hemos ido a verlos dentro del archivo etc. Nosotros vemos aquí a esta altura que en principio indica que ese nombre somos nosotros. ¿Cómo sabemos exactamente si estaba utilizando lo que le hemos dicho? Bueno, pues aquí nos indica cómo averiguarlo. Si tecleamos este comando, systemd.resolve, con el modificador status, vemos que efectivamente que los dos DNS que tenemos a esta altura son los que hemos indicado en el fichero de configuración. Entonces pulsamos la letra Q para salir de aquí. Por último podríamos hacer una comprobación, pues, por ejemplo, haciendo un trace path a alguna dirección externa, por ejemplo, a la buji. Entonces vemos que ha hecho bien la traducción de nombres y está buscando la puerta enlace por defecto correctamente. Pues podemos decir que tenemos configurada la red correctamente. Voy a cortar el proceso porque no hace falta que acabe para saber que la red funcionaría. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.